Que los nuevos globos magmáticos son la mejor tropa de farming del juego es algo que ya todos sabemos, pero es que hay otra cosa para lo que debemos utilizarlo sí o sí antes de que termine el evento. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy vamos a ver por qué precisamente el evento de Halloween es el mejor que hay en el juego para aprovechar este pequeño truco. No sólo vamos a usar los globos magmáticos para farmear o para atacar en guerra, sino para completar el modo un jugador donde como bien sabéis se esconden más de 10 millones de recursos. Y sé que puede parecer una opiedad y este vídeo ya lo subimos el año anterior, pero es que todavía hay mucha gente a la que se le olvida o que por cualquier motivo o por pereza a veces simplemente no tiene completado el modo un jugador. Yo por ejemplo con mi TH15 ni siquiera lo tengo al máximo y sí que creo que este evento es el mejor de todos para completarlo. Mi recomendación que utilicéis una pócima de entrenamiento y al menos durante un rato estéis continuamente generando ejército con globos magmáticos. Y es que de verdad la combinación de globos con hechizos de rayo, insisto, no sólo nos sirve para farmear, sino que en el modo un jugador se esconde una cantidad de recursos sin gente. A ver, si estáis viendo este vídeo y ya tenéis completado al 100% todas las estrellas, pues nada que ver. Pero sobre todo este vídeo está enfocado en aquellos ayuntamientos que estéis viendo esto siendo TH10, TH11 o TH12 o, bueno, TH13, 14 también evidentemente. Yo por ejemplo soy ayuntamiento 15 y no tengo todo el modo un jugador completado. Igual sois ayuntamiento 16 y tampoco. Yo os digo que a veces más que la dificultad cuando estás en los niveles más altos del juego, no lo completas muchas ocasiones por pereza. O quizás sí tienes el modo jugador completado con tu ayuntamiento principal, pero tienes una cuenta secundaria. Así que como digo, hay que aprovechar ahora para completar el modo un jugador. Además teniendo en cuenta que este año es incluso más sencillo que el año anterior. El año pasado os subí también un tutorial, pero es que este año contamos con las habilidades nuevas de los héroes que en algunos niveles nos van a hacer la vida mucho más sencilla. Así que si os parece vamos a ver algunos consejos, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Y como digo, aprovechad el evento porque es una locura. Sobre todo si estáis eso en ayuntamientos intermedios. Yo todas las repeticiones que os voy a mostrar están hechas con ayuntamiento 12. O sea que si estáis en un nivel de ayuntamiento más alto lo vais a tener más sencillo. En otros casos igual simplemente con conseguir una o dos estrellas y robar los recursos es más que suficiente para pasar de nivel. Pero lo importante, como digo, es que consigamos todos los recursos del mundo. O sea, 10 millones, más de 10 millones de recursos en niveles que a veces podían ser tan complicados como esto. Si esta aldea nos está dando 2 millones y medio de recursos simplemente por destrozarla en un minuto. Es que no nos demoramos mucho más. ¿Cuál es la idea? Bueno, utilizar los rayos como es evidente para eliminar los anteriores. Y fijaos que es que tampoco requiere demasiado pensamiento. O sea, es tirar todo y ya está. Espamear los globos magmáticos. Y en este caso sí, nos vamos a tener que enfrentar a un poderoso dragón dorado. Que en otro tiempo era como el rival a batir. Que nos costaba muchísimo enfrentarnos a él. Y luego te das cuenta de repente de que incluso los mini cachorrillos de lava son capaces de eliminarlo. O sea, tú tiras tu rey bárbaro, tu reina arquera contra esta bestia. Y en un segundo terminas perdiendo tus héroes. Fijaos incluso los mini lava pops que son capaces de eliminarlo. Es que es una verdadera locura dos millones y medio simplemente por completar esto. Y yo os digo que muchos o la mayoría de jugadores igual tenéis completado a este nivel. Pero a partir de aquí empieza a complicarse un poco más la historia. Y entonces a veces tendremos que adaptar un poco el ejército en lugar simplemente de hacer spam. Por ejemplo, trucos a considerar. Bueno, como bien sabéis a la hora de desplegar los globos magmáticos tenemos que, por ejemplo, eliminar los anteriores de la aldea rival. Pero mi consejo es que siempre os dejéis uno y ataquéis de manera opuesta a ese antierio que os habéis dejado en pie. Con esto que conseguimos algo de lo que hablamos el otro día. Dirigir, maniobrar con nuestros globos que siempre van hacia el antierio. Y en el momento que se estén acercando y vayan por el centro de la aldea del enemigo. Soltar los últimos hechizos de rayo o, en su defecto, los héroes como he hecho yo en esta ocasión. Para eliminar el antierio que quedaba. Al haber eliminado el antierio nuestros globos se quedan en el centro destrozando todas las defensas que están en esa posición. Sí, a veces tendremos que utilizar los héroes. Pero yo os digo que no es por 100% necesario. O sea, muchas veces este modo de un jugador nos cuesta también por esa pereza de tener que entrenar ejércitos. Y que son diseños que están planteados precisamente para ponernos un poco las cosas complicadas. Para que veas el diseño y tengas que preparar un ejército. Luego tengas obligatoriamente que cambiar otro. O sea, como que pierdas tiempo pensando un poco en cómo completarlo. Sin embargo, con esto no hace falta ni pensar. Y lo que os decía antes de las habilidades de los héroes es que nos permiten, fijaos, cosas como esta. Y sí, puede que no tengáis la flecha gigante de la reina arquera a nivel máximo para eliminar dos antierios en uno. No pasa nada. La clave de la flecha gigante y el por qué lo he utilizado en este nivel y en otros muchos es porque sirve para desactivar invisibilidades defensivas. Que es algo que el año pasado cuando subí este mismo vídeo se nos complicaba un poco más. Y era un motivo por el que a veces nos costaba, no se nos atragantaban ciertos niveles. O sea, esta aldea tiene unos 5, 6, 7 hechizos de invisibilidad que tú atacas con un ejército normal y se te pueden poner un poquito cuesta arriba. El año pasado no teníamos las habilidades de los héroes. Las desactivamos con la flecha gigante y fijaos que me sobran incluso hechizos de congelación. Esto es un Ayuntamiento 15. Y os recuerdo, esto es un nivel pensado para Ayuntamiento 15. Y estoy atacando con TH12 y haciendo 3 estrellas con una facilidad asombrosa. O sea, todos estos pequeñitos detalles guardaroslos porque os digo que dependiendo del nivel tendréis que modificar algunas cosas u otras. Por ejemplo, otro TH15, el diseño de los monolitos. Bueno, soltamos los barbaritos arqueras, ¿vale? Porque no todo va a ser globos magmáticos. También estos bárbaros nos permiten en algunos desafíos, en algunos niveles, cosas como eliminar anteriores que haya por fuera. Y de esta manera ahorrarnos los hechizos de rayo. Y bueno, fijaos, no he pensado mucho. Arqueritas, incluso me he comido el baiteo de los teslas en el lateral derecho. Lo que me ha obligado a eliminar con mi reina arquera al anterior de la izquierda. Y una vez que mis tropas van llegando al medio, bueno, pues sencillamente vamos a ir soltando los hechizos de furia. Congelando ciertos monolitos y el águila de arteria. Y es que, o sea, un TH12 y de verdad, sin complicarme nada, este ataque no va a quedar tan holgado. Ya os lo anticipo, o sea, nos estamos enfrentando a un monolito. O sea, bueno, uno no, a 7 monolitos de un ayuntamiento 15. Y tenemos los globos magmáticos de nivel 7. O sea, no estamos en un nivel muy alto. Si hacéis este desafío o completáis el modo un jugador y sois TH13, TH14. Es que lo vais a tener aún mucho más sencillo. Pero lo que os quiero decir es que sí puede que llegue en algunos casos donde no consiguiéis las 3 estrellas con el ayuntamiento 12. Si habéis conseguido robar todos los recursos y os quedáis en un 98%, 95%, bueno, ¿qué más da? Si lo importante es robar los recursos y lo importante es farmear. O sea, al fin y al cabo queremos robar todo y nos da igual conseguir una o dos estrellas. Que solo con garantizar una estrella ya sabéis que conseguís desbloquear el siguiente nivel y por lo tanto más recursos que se quedan desbloqueados. Si os parece, vamos a despedir el vídeo con el nivel más alto del juego. Donde aquí en lo personal no he conseguido con mi TH12 hacer las 3 estrellas. Pero he conseguido dos y una gran cantidad de recursos que es un poco lo que os quería mostrar. Y sobre todo si os atascáis en el último nivel, si sois TH13, TH14, TH15, TH16 lo vais a tener más sencillo. Pero aquí va un pequeño truquito para eliminar esa P.E.K.K.A. gigante, ¿vale? Vamos a, como habéis visto, sacar la P.E.K.K.A. con 4 o 5 montapuercos y ahora nos la posicionamos en la zona inferior. La redirigimos ahí y con ayuda de dos hechizos de esqueletos y dos dragones infernales. Sí, hay que necesitar, o sea, necesitamos dos porque uno solo no es capaz. Aunque tenga el disparo y el rayo a la máxima potencia no es suficiente. Fijaos todo lo que aguanta la cantidad que tiene de vida este monstruo, si es una bestialidad. Bueno, los hechizos de esqueletos entretienen. A veces medio se buguea la P.E.K.K.A. porque, bueno, los T.E.K.K.A. eliminan el esqueleto y es bastante lenta. Lo importante, eliminamos esa P.E.K.K.A. que también hace daño aéreo, como bien sabéis. Y ahora, Rey Bárbaro, Rey Narker en la zona superior. Una vez más, con la flecha gigante quitamos las invisibilidades, que esto es otra de las ventajas, como se ha dicho hace un momento, de este año. Y nada, ahora, bueno, pues vamos a intentar asegurar las dos estrellas porque el ayuntamiento del enemigo también tiene una gran cantidad de vida. He desactivado el hechizo de veneno defensivo con un par de globitos. Y otra cosa que tenemos este año y no teníamos el año anterior, que hace más sencillo todo, es el crecimiento salvaje para paralizar, por ejemplo, esas dos águilas de artiria. Y permitir, ahora sí que sí, que nuestras tropas lleguen al medio. O sea, he intentado llevar un dragón infernal para eliminar el ayuntamiento, pero no alcanza. O sea, tiene mucha vida ese ayuntamiento. Yo quería conseguir dos estrellas con un ayuntamiento 12. Sé que si sois TH13, TH14, con ayuda de la luchadora real posiblemente conseguís las tres estrellas, o quizás alguno, siendo incluso ayuntamiento 12, encuentro un método más efectivo para lograrlo. Y os digo que aquí no me he querido centrar tanto en la estrategia para lograr el pleno, sino más bien, pues eso, que aprovechemos el evento para robar todos esos recursos y mejorar nuestra aldea lo antes posible. Es que en el momento que se pase el evento, estos niveles luego son mucho más difíciles, incluso para un humilde ayuntamiento 12. Así que nada chicos, no me entretengo mucho más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme un like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clans of Clans.